Universidad Vasco de Quiroga, 35 años de trascendencia educativa. Niegan autoridades del Instituto Mexicano del Seguro Social que la doctora de Zamora que fue secuestrada y violentada haya sufrido alguna mutilación física. En entrevista, el coordinador del área de comunicación social de la delegación del IMSS en Michoacán, Fabio Rosales Coria, dijo que también a la doctora no se le practicó una cesárea y calificó su estado de salud como estable. Sí, en efecto, aparte de otra lesión, pero que no pone en riesgo su vida. Es una abertura que está suturada, limpia, es decir, no es de mayor complicación. El portavoz del IMSS, Delegación Michoacán, desmintió algunas versiones que han señalado que existen otros dos casos de médicos secuestrados en la entidad. Se desea por parte del IMSS desmentir que otras dos doctoras hayan sido levantadas o agredidas, también como se ha venido manejando a través de algunas agencias y portales de internet. Tras asegurar que a la doctora no le fue extraído ningún órgano, el vocero del IMSS recalcó que la institución exige a las autoridades judiciales el esclarecimiento del caso. Con información de Felipe Bárcenas, informa Guasar TV.